Sí, y también en la Liga siempre me ha gustado con Guiñac, que es un referente de su equipo, alguien que marca diferencia en el fútbol mexicano. Y que lo secaste en la final de la Liga. Así, que digan lo que digan, ¿no? Fue un buen partido, creo yo. Obviamente, no regalarle espacios a ese tipo de jugadores. Entonces, siempre que te enfrentas a los mejores de la Liga, siempre te motiva, siempre te tratas de estar con máxima atención y concentración. Y por ende, das un buen juego.